¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves que más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Ni te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti ¿Cómo haces estar gozando por mi dolor? ¿Y qué alegría te han de dar mis lágrimas? Estas lágrimas que a diario lloro por ti Pero como hay un Dios Alguien te va a hacer pagar Que por tu culpa y tu desprecio Me hayas tirado al visto del alcohol Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Y sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepas que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Que hoy me emborraché Por ti Que hoy me emborraché